Bueno, oye, un placer estar aquí contigo, Mercedes, mil gracias por todas estas locuras que te hacemos hacer y yo creo que hoy precisamente tienes aquí a mucha gente que te sigue muy de cerca y que igual algo te quieren preguntar, ¿vale? ¿Quién quiere preguntar por ahí algo? A ver, tenemos ahí por las preguntas, micro de mano, por favor, un aplauso para Lore Rinchi, que nos está muy bien. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, hola. Hola. Yo te quería preguntar sobre la película. ¿Tú crees que el público va a conectar con los personajes igual que hemos conectado con el libro? ¿Crees que se ha conseguido captar esa esencia de los personajes? A ver, yo siempre digo que como que el libro uno lo vive como si fuese el protagonista y cuando ve una película es un espectador. Eso hay que tenerlo muy claro. Aparte que te voy a decir yo que es mi libro. Pero yo creo que la esencia de culpables está. Creo que no hay nada importante que se haya quitado. Creo que se ha visto muy en el tag, que están como los detalles súper claros y eso es algo que yo quería. Y me voy a mojar. Yo creo que la película va a gustar. De verdad. Espero. Cruzo los dedos. Gracias. Pasa por ahí. Esto en época de COVID no se podía, ¿lo es? Ahora ya todos chupando el micro sin problema, no hay problema. A ver, es una pregunta un poco típica, pero dentro de lo que puedas hablar, escena favorita que tengas de la película ahora mismo. Ojo, esto puede ser un fake TikTok también. Mira, la escena de la piscina, que sale un poco en el teaser, me gusta mucho. Creo que está muy guay. ¿Y se puede hacer otra pregunta? Sí. ¿Vas a firmar libros? ¿Hoy? Sí, ¿no? Es que me estaba hablando Alberto, me está diciendo, qué birra me voy a tomar, tal, no sé qué. ¿Firmas libros o no? ¿Se puede firmar libros ahora? Bueno, con orden y sosiego y lo que diga la manager, que sabe taekwondo, me ha dicho. O sea, que hay que tener cuidado, ¿vale? Pero bien, bien, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sin problema, hombre. Sí, sí, somos poquitos. Next. Hola, ¿qué esperas del recibimiento de 30 Shamsets para enamorarte? En plan, ¿cómo esperas que lo vamos a recibir? A ver, yo creo que es un libro que, ¿qué te voy a decir? Yo espero que guste, ¿no? A ver, siempre da miedo sacar un libro nuevo. Pero creo que tiene mucho de lo que yo viví en Bali, porque no sé si sabéis que estuve en pandemia, toda la pandemia en Bali. Hombre, qué bien. Sí, señor, sí, señor. Agustísimo. Sí, sí, me quedé ahí. Sí, sí, sí. Reparada, pero bien, contenta. Bien, agustísimo. No, no. Sí, sí. La verdad que el recibimiento está siendo muy guay. De hecho, hoy me despertaba con que estaba entre los más vendidos de Amazon y estaba como muy nerviosa porque hace dos años que no saco libro, pero creo que tengo lectoras muy fieles y que os va a gustar, espero. Qué bien, qué bien. Un aplauso para ellos, sí, señor. 30 Shamsets para enamorarte. Hola, hola. Señora, muy bien, muy bien. ¿Alguna cosita más que tenemos por ahí? A ver. Hola. Bueno, enhorabuena por 30 Shamsets, por la peli, por la traducción de Culpa Mía al inglés, que sé que te hacía mucha ilusión. Gracias. ¿Hay alguna escena del libro épica que tú dijese, tiene que salir sí o sí porque los fans me van a matar si no sale? ¿En la peli? Sí. Para mí era muy importante el primer beso. O sea, el beso de ellos en los coches, en el coche no a las carreras. Dios, me he liado sola. Era muy importante, sí, porque para mí lo veía tan claro en el libro y creo que era como muy fácil pasarlo a la pantalla. Y está, está el primer beso. Gracias.